Entre mis dos pasiones, un solo corazón Tomando decisiones, me quedo con las dos Provocar emociones, no me faltan razones Lo que era todo, no estoy loco que intento Everybody Oyendo en mi voz, entre dos mundos voy Oh, 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 oh Oh, 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 oh En esos dos mundos doy Increíble. Increíble. Soy fan de ustedes, chicos. Tai-ten cerca o sea.